La garganta, que hay nuestro pedazo, tu quisieras ir Por mi amor, mi amor, la plaza, la plaza, el tiempo Tu me pide mi ayer, porque te quiste vivir Y no te quede, que me pide Tu me pido, tu me pido, tu me pido Tu me pido, tu me pido, tu me pido, tu me pido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!